Este es para arriba tuyo Pues te digo una cosa Porque no hay una cuerda ahí, con una cuerda de vaca Es guapo, eh Mira que está aquí ya Mira, mira, mira Está herido, ¿no? No, está atontado Está como la mitad aquí de la playa Qué bonito, eh Es una liza No, nada más Pues es fácil Gracias 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 Gracias